Todos los, sí, todos los señores regidores tienen ya el acta en su posesión. Si hubiese alguna observación, por favor, sírvanse de manifestarla. Señor Molina. Gracias, señor Calde. Buenos días. En la página 3 se trató un proyecto de acuerdo de consejo que declara en emergencia y reestructuración administrativa y orgánica de la municipalidad de Miraflores. En la votación, en la página 7, simplemente había que agregar, o sea, acá el acuerdo fue sometido al voto, el mismo que fue aprobado por mayoría, con tres abstenciones, tendría que ser. El que habla el regidor Silvanano y la regidora Pilar Lozada. Ese es por un lado. Por otro lado. Señor regidor, perdón, para poderlo entender muy bien. Ahí en el acta, en la página 7, se dice, sometido el proyecto de ordenanza al voto, el mismo que fue aprobado por mayoría. Lo que usted está sugiriendo es que se le añada a quienes se abstuvieron. Sí, claro, con tres abstenciones. Correcto, o sea, podemos mantener el término como está redactado y añadimos a las tres personas que se abstuvieron, ¿correcto? Ya, gracias. Gracias, señor Carles. Después, en la página 9, se trató el tema de la suspensión de licencias. El proyecto de ordenanza que suspende temporalmente la recepción de tramitación y solicitud certificado. Nos remitimos a la página 11, que señala, efectúa la votación, el proyecto propuesto fue aprobado por mayoría y habría que agregar simplemente con el voto en contra del regidor Luis Molina, salvando su voto de acuerdo al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades. De acuerdo al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades. 11, ya, gracias. Gracias, señor Carles. Ese es todo. Muy bien, si no hay otras observaciones, sometemos a votación la aprobación del acta. En consecuencia, los que estén a favor, si pueden levantar la mano en señal de conformidad, ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, siguiente estación, ahora sí, estación despacho. Me dice la secretaria que falta un acta, que es el acta extraordinaria. Correcto, entonces también la vamos a aprobar. Se somete a debate. No habiendo ninguna observación ni debate alguno, procedemos a votar. Los que estén de acuerdo, se van a adelantar la mano en señal de conformidad. Ahora, aprobado por unanimidad. Ahora sí, despacho. Sí, señor alcalde. Ha llegado, llegaron numerosos saludos por haber asumido la alcaldía de Miraflores en la gestión 2011-2014. Voy a proceder a leer la relación de saludos. Nos ha brindado el saludo la señora Zenaidurio Medina, congresista de la República. Rosa Florian Cedrón, congresista de la República. Luis Galarreta Velarde, congresista de la República. Álvaro Gutiérrez Cueva, congresista de la República. Doctor Luis Castro Estagnaro, congresista de la República. María Sumiré de Conde, congresista de la República. Rolando Reategui Flores, congresista de la República. Doctor Carlos Alberto Torres Caro, congresista de la República. Beatriz Merino Lucero, defensora del pueblo. Mariano Cucho Espinosa, jefe nacional de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Alberto Sánchez Sáez Corbel, alcalde de la Municipalidad de La Victoria. Doctor Iván Rivadeneira Medina, alcalde de la Municipalidad de Bellavista. Edgar Mahola Ordóñez, director de Polémica Municipal. Esther Irigoyen Bielich de Granda, presidente de la Asociación Internacional del Club de Leones de San Antonio de Miraflores. Luis González del Valle de Napurí, presidente del Club de Terrazas. Eladio Espinosa, restaurante San Isidro. Carlos Canales Anchorena, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Turismo. Carlos Durán Chajut, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Amparo Mugruza Minaya, director ejecutivo del Programa Nacional Guaguasi. Giler Maicel Silva, director ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar. Coronel PNP José Navarro Vilches, director de Turismo y Protección del Ambiente. Carlos Gamarra Hogás, socio principal del estudio Gamarra Hogás, Pedraza Sierra, Cárdenas Crens y Bernuy Oviedo. Doctor Félix Murillo Alfaro, presidente del Club TACNA. Hortensia Zamudio Misari, directora del Programa Sectorial UGEL 07. Doctor Luis Fernando Izquierdo Vázquez, rector de la Universidad Mayor de San Marcos. Y el señor Max Gutiérrez Luchini, presidente de la Asociación Cultural Cérvulo Gutiérrez. Sí, esos son los saludos. Bien, hay otro tema más en despacho. Gracias, secretaria. Sí, señor alcalde. Ha llegado un oficio por parte de la presidencia del Consejo de Ministros, fechado el día 13 de enero del 2011, respecto a felicitaciones en relación al gobierno electrónico en la Municipalidad de Miraflores. Voy a proceder a leerlo. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y expresar nuestra felicitación a usted y a su Consejo Municipal por la trascendental decisión de declarar interés prioritario en la implementación integral del gobierno electrónico en la Municipalidad de Miraflores. El mismo que con la Carta Municipal de Gobierno Electrónica de la Municipalidad conforman de manera clara la voluntad de la gestión actual de cambiar los paradigmas en la forma de atender a los ciudadanos en tiempos en que las tecnologías de información y comunicación permiten hacer las mejoras en la entrega de los servicios al ciudadano. Desde ya la ciudadanía, que ahora está más informada, reconocerá el impulso que la Municipalidad que usted dirige al uso de las tecnologías de información y comunicación, elementos claves para relacionarse con ellos y esperamos que la Comisión Especial que usted ha designado para tal fin cumpla en lo estricto con la labor encomendada, para lo cual, si es así, lo creen por conveniente, ofrecemos nuestra colaboración en las distintas etapas del proceso de implantación del gobierno electrónico municipal. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración. Ingeniero Jaime Honores Coronado, Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. También hemos recibido una carta de fecha 17 de enero por parte del General PNP Javier Sanguinetti Smith, Director de la Séptima Diterpol de Lima. En él nos expresa efectivamente su apoyo. Solamente voy a proceder a leer el extracto del oficio que nos ha llegado de mi consideración. Por tal motivo, este despacho tiene la plena disposición de colaborar con su representada para lograr una fructífera relación interinstitucional que permite alcanzar las metas y objetivos corporativos que sin duda redudarán en la superación de los niveles de seguridad ciudadana en el ámbito de su comuna distrital. Es propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y diferente estima. Atentemente, Javier Sanguinetti Smith, General PNP, Director de la Séptima Diterpol Lima. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, entonces ahora pasamos a la sección informes. ¿Se da algún informe en la mesa? Señor Silvanano. Gracias, señor alcalde, por su intermedio. Quería informar que días pasados salió una entrevista que le hicieran a la gerenta de Cultura, la señora Clemencia Ferreiros, así como al encargado de las salas, el señor Luis Lama. Lamento las expresiones de la señora Clemencia Ferreiros en que manifiesta de que Miraflores, en otras palabras, que Miraflores ha estado huérfano de la parte de Cultura. Posiblemente, la señora nunca habrá asistido a una sesión de consejo donde cada mes, mes a mes, tuve la satisfacción de informar el desarrollo cultural que se llevaba en la ciudad de Miraflores. Igualmente, el periodista menciona que el señor Luis Lama, quien ha cerrado la sala de exposiciones, por razones de remodelación, honestamente no sé qué es lo que va a hacer, porque en esa sala la administración anterior invirtió una significativa cantidad de dinero arreglando paredes, cambiando pisos, etc. Igualmente, informo que el señor Luis Lama ha participado como curador en varias exposiciones, más aún, la última exposición con que se cerró la administración anterior, la sala, la última exposición la cerró el grupo Play que tiene la curadoría del señor Luis Lama. Igualmente, en la noticia periodística existe el informe, no sé si es netamente del periodismo o Cultura le ha informado, de que va a invertir la municipalidad 150 mil dólares en reparar un mural que lo haría el artista vice, con todo respeto al artista vice y con todo respeto al arte del muralismo. Creo que muy bien, señor alcalde, vendrían esos 150 mil dólares, si así fuera, a la biblioteca que la necesito urgentemente. Solo para terminar por su intermedio, agradeceré llegar a la señora Clemencia Ferreiros y al señor Luis Lama, de parte de la agrupación que represento, el PPC, nuestros votos sinceros por el mayor de los éxitos en sus programas de cultura, porque lo que quiere mi partido, el PPC, es que tengan todo el éxito posible para que redunde en el solaz esparcimiento de todos los vecinos de Miraflores. Gracias, señor alcalde. Bien, un breve comentario nomás, señor regidor, sin ánimo de generar una polémica. Lo que le podría decir es que lo que se está buscando es levantar drásticamente la calidad del tema cultural en el distrito, que habiendo sido juzgado, mejor dicho, por terceros, y no necesariamente ni por usted, ni por mí, ni por la gerenta de cultura, sino por terceros, no ha estado en el sitial que le correspondía a Miraflores. En consecuencia, ese es el compromiso que tenemos de levantar el tema cultural a una calidad superior a la que se tuvo. Con relación al mural que está en la vía expresa, debo decirle que ese mural se encuentra en un área metropolitana. Se ha evaluado que puede costar lo que usted ha mencionado, hacer una reparación, pero pierda cuidado que ese dinero no va a salir de las arcas de la municipalidad, mucho menos en esta circunstancia en la que tenemos una situación de emergencia. Lo que vamos a hacer es ser promotores para poder lograr una recuperación de un mural que durante años se ha venido deteriorando y que era un orgullo para los limeños y particularmente para los miraflorinos en la zona. Desde ya le comento que vamos a hacer una serie de coordinaciones con la municipalidad metropolitana para haber de conseguir la financiación del caso y hacer la reparación o la puesta en valor del mural como debería ser. Esa es la gran preocupación. Con relación al tema de la sala, hay que juzgar las cosas en su debido momento y si hay un tema de reparación que queremos darle un mejor valor y una mejor respuesta a la sala meroquesada Garland y esa es una responsabilidad del señor Luis Lama en quien hemos confiado este trabajo. Eso es en cuanto a ese punto de cultura. Bien, siguiente punto, señorita Secretaria General. ¿Pedidos? ¿Hay pedidos? No habiendo pedidos, entonces pasamos a la orden del... Perdón, antes que me olvide. Yo quería aprovechar también la estación de informes para mencionar que ha llegado a la municipalidad la invitación para asistir a la cumbre del Global City Dialogue del cual somos nosotros miembros. Pero también por razones de economía, emergencia, austeridad, habíamos tomado la decisión de no enviar ningún asistente a esta cumbre que se va a realizar entre los días 21 y 22 de febrero en la ciudad de Colonia, en Alemania. Sin embargo, el regidor Carlos Salarco generosamente ha mencionado que él podría estar cubriendo los pasajes de ida y vuelta para estar presente en esta cumbre. Esto no lo vamos a ver ahora, lo voy mencionando y estaríamos viéndolo más adelante en alguna sesión futura que podría ser alrededor del día 10 de febrero. Eso es lo que quería informar. No sé si hay algún otro informe para ir a cerrar esta estación. Señor alcalde, queda pendiente el informe del presidente de la Comisión de Transferencia de Administración Municipal. Correcto, ese es el informe central. Entonces, damos paso al señor Carlos Salarco, teniente alcalde, que en su calidad de presidente de la Comisión de Transferencia, de recepción, de documentación, nos va a informar cómo ha encontrado en la municipalidad. Él y su equipo. Gracias. Bien, señor alcalde, señores regidores. He hecho una breve presentación resumida de lo que ha sido el proceso de transferencia municipal. Como me había comprometido, toda la información se la voy a hacer llegar en un USB. Están todos los documentos que han servido de base para las diferentes etapas. Inclusive están los videos de cada una de las reuniones que hemos tenido que voy a poner a disposición para que puedan ustedes ya ver con toda tranquilidad cómo se desarrolló este proceso que se llevó a cabo en los últimos 20 días de diciembre del 2010. La agenda que he preparado es muy breve, no es propósito revisar presentación por presentación durante el proceso, simplemente dar una rápida vista de cómo se llevó a cabo. Comenzando por la formación de las comisiones, que fue comunicada a través de un decreto de alcaldía de fecha 25 de noviembre, designando a los miembros de la comisión de entrega y los miembros de la comisión de recepción. Como pueden ver, comisión de entrega presidida por el señor Carlos Asmat y que lo acompañaba el señor Antonio Monsalve, el señor Roger Paredes y el señor Luis Otiniano y por el lado de la comisión de recepción, el que habla presidiendo y acompañando la señora Patricia del Río y el señor Luis Yataco. Esto es en cuanto a la formación de la comisión. En cuanto a los objetivos, para nosotros estuvo muy claro que el objetivo del proceso de transferencia era tener conocimiento y nos hemos guiado de documentos que también nos hizo llegar la Contraloría. Esto ha servido de guía para ambas comisiones, recepción y de entrega, así como documentos que nosotros como comisión de recepción solicitamos una lista como esta de 101 puntos describiendo diferentes informaciones y también poniendo como una ayuda la gerencia o subgerencia que le correspondía entregar esa información. Esto fue un cuadro consolidado, elaborado por la comisión de recepción y complementado por el señor Carlos Asmat a través de la columna gerencia y subgerencia. Esto es un listado muy extenso, no es materia de esta presentación revisar uno por uno, está en el USB el listado completo, pero pueden ver que la cantidad de información era abundante de lo que estábamos solicitando y eso fue acordado previamente al día de inicio de las presentaciones. Las etapas de este proceso de transferencia son las que se muestran en el cuadro. Se inició el día 7 de diciembre con un primer bloque que eran presentaciones de las gerencias y subgerencias y subgerencias de la gestión saliente, han sido cerca de 14 presentaciones que también están en los USB que les voy a hacer llegar. Luego se realizó una serie de visitas a los locales municipales de manera de constatar el estado de cada local, la parte operativa, qué es lo que estaban, qué es lo que contenía o qué áreas estaban albergando dichos locales y finalmente el día 29 y 30 fueron ya las entregas de cargo propiamente dichas. Cabe destacar que durante las presentaciones de las gerencias y subgerencias fueron reuniones que se llevaron a cabo en el Centro Cultural Ricardo Palma, todas las gerencias y subgerencias hicieron presentaciones explicando cuáles habían sido sus principales logros, los puntos que quedaban pendientes, informando en qué situación estaba su gerencia o su subgerencia y como repito el propósito de este proceso no era ahondar en el porqué de la información o el porqué de los resultados o el porqué ocurrió tal cosa o tal otra, sino simplemente era recibir la información para saber en qué situación estaba la municipalidad y poder tomar las medidas del caso. Esta fue la agenda de las presentaciones, pueden ver más o menos eran tres o cuatro presentaciones por cada sesión, si barremos están todas las áreas, todas las áreas tuvieron la oportunidad y realmente con mucha generosidad nos explicaron punto por punto y hubo también ronda de preguntas, con lo cual la información que recibíamos estaba bastante completa, no podríamos asegurar si de información totalmente correcta, pero al menos era la información que nos estaban transmitiendo. finalmente el día viernes 17 de diciembre tuvimos una presentación final con gerencia municipal y en esa reunión ya concluyeron las presentaciones. Todas las presentaciones, como les digo, están contenidas en el USB que van a tener. Pueden ver cada presentación está ahí contenida, la pueden ir revisando una por una. Esto definitivamente es un procedimiento que se debería siempre seguir porque le permite a cada gerente que ha estado a cargo de un área durante un buen tiempo poder pasar la información, explicar qué cosas hizo bien, qué cosas pudo hacer mejor, que en este caso lo han dicho con mucha transparencia, qué cosas quedaron en el tintero y qué recomendaciones le hace a su gerente par, que también está presente en la mesa. Estaba presente el gerente saliente y el gerente entrante y a partir de ahí se quedó en que las reuniones uno a uno iban a ser ya coordinadas por ellos mismos y podían comenzar a ver más en detalle cómo estaba la parte operativa. Hay algunos cuadros que vale la pena destacar, se me ha pedido que de alguna manera incida en los puntos críticos de la situación tal y como nos fue comunicado. En la gerencia de administración y finanzas durante la presentación se nos presentaron estos cuadros que nos parecía la información digamos prioritaria a la cual queríamos tener el acceso para saber en qué situación estábamos recibiendo la municipalidad. En este cuadro podemos ver la deuda bancaria que se declara con fecha 10 de diciembre y los números son los que se muestran en la lámina. Se declaró esa deuda bancaria 20 millones distribuida en avances en cuenta, factoring, financiamiento de obras. Esto fue expuesto por el gerente saliente de administración y finanzas. Pagos pendientes al 10 de diciembre, estos fueron los montos que se declaró en esa presentación que eran órdenes de servicio, órdenes de compra ascendientes a 2 millones 900 mil soles y esta es la información que durante el proceso de transferencia se indicó comprometiéndose a preparar documentación escrita con más detalle para que el nuevo equipo de administración y finanzas pueda tomar las medidas del caso. Los estados financieros y con mucha transparencia se nos expuso esta información. También están todos los videos de todas las presentaciones que estoy incluyendo en el USB para que puedan tener acceso a cómo se llevó a cabo, qué fue lo que se intercambió como diálogo, lo cual es un acta de reunión fidedigna a través de los videos. Luego de haber recibido ya la información en detalle, hemos procesado esa información y qué es lo que se ha encontrado. El análisis de la información recibida, bueno, ha meritado unas conclusiones que son las que muestro a continuación. Área por área hemos revisado si la información que se ha transferido está completa y está correcta. Entonces, hay un cuadro que también lo incluyo en el paquete de información digital que les hago llegar en donde pueden ver área por área y algunas observaciones sobre información faltante o información que no se ajusta exactamente a lo que esperábamos. Hay situaciones que considero que son las más críticas, que las voy a exponer al final de la presentación, pero definitivamente la información que más ha llamado la atención tiene que ver con el tema de la deuda. Este es el resultado del análisis que se ha hecho tanto con bancos como con proveedores para conocer cómo se compone esta deuda. Son cifras simplemente que han sido constatadas. Tienen dos componentes, una deuda bancaria a corto plazo, que es la que se muestra a través de factoring y créditos con diferentes bancos, crédito BBVA, comercio, etcétera, por 22 millones. Son deudas que han sido confirmadas, documentadas por los bancos y cuyos plazos se han estado ya venciendo. Y también pagos pendientes a proveedores y otros que suman 31 millones que están compuestos por los rubros que se muestran a continuación. Deudas a diferentes proveedores, fundamentalmente, como pueden ver, los montos más importantes están relacionados con Relima, Petramás, a quienes tenían una deuda aproximadamente de 6 millones. No es materia de esta presentación entrar en este detalle, porque lo que quiero mostrar simplemente es cómo fue el proceso de transferencia, qué fue lo que se nos mostró y qué es lo que hemos encontrado para que se encuentren discrepancias. Pongo acá arriba las láminas de cómo fue que la Comisión de Transferencia, la Comisión de Entrega, nos mostró las cifras y qué es lo que hemos encontrado. Entonces, sí sorprende que el mismo gerente de Administración y Finanzas nos haya mostrado unas cifras que finalmente han resultado ser otras. Este es un hecho que quería resaltar. Y también mostrar la situación de caja y bancos al 3 de enero era de 1.394.000. Entonces, como pueden ver, este escenario se vuelve crítico. Lo esperábamos, esperábamos que el escenario iba a ser distinto porque teníamos estas cifras y finalmente han sido cifras mayores. Sin ánimo de juzgar estos números, solamente quería hacer constatar que ha habido una diferencia. Tampoco es materia de esta presentación extenderme, yo creo que van a ir los mecanismos y a través de la Comisión de Economía que voy a presidir, voy a hacer entrega de un informe mucho más en detalle para que se pueda realmente comprender qué fue lo que pasó y cómo lo vamos a manejar. Algunos comentarios de información faltante que considero crítica. La lista es muy grande, pero he extraído algunos puntos que me parece que vale la pena detenernos un segundo. En gerencia de defensoría y participación vecinal, por ejemplo, la gerente saliente informa de la desaparición de las fichas de registro de fonavistas. En algún momento ha habido un registro muy grande de fonavistas que han venido a la municipalidad, se han registrado como fonavistas y ese registro simplemente no se encuentra, no está. Entonces, en algún momento puede haber un requerimiento de alguna de estas personas y es importante que nosotros sepamos que ese documento no lo tenemos a la mano, esperemos que lo podamos recuperar. Voy a resaltar en el caso de gerencia de obras y servicios públicos, otro punto crítico. Existe documentación faltante o incompleta en los expedientes. Hay perfiles de proyecto, planos, actas que no cuentan con las firmas correspondientes y resoluciones, cuadernos de obras que no se ubican. Eso puede tornarse crítico porque definitivamente el rubro de obras y servicios públicos es realmente importante que toda la documentación esté a la mano por un tema de orden, en primer lugar, y por un tema de revisión de la información, cualquier problema que pudiese haber con esa obra, y no tenemos los expedientes, se torna sumamente crítico. Por eso esperamos que de repente podamos, en alguna mudanza de un local a otro, de repente puede aparecer esa información. Hasta ahora no se ha encontrado. La gerencia de obras y servicios públicos tiene la relación detallada de los expedientes que están faltantes. Y así como esta lista que también la tienen a la mano, la van a tener en forma digital, pueden observar área por área, gerencia por gerencia, la información que está considerada faltante. Centrándonos en la gerencia de administración y finanzas, aparte del tema de la deuda, en la subgerencia de finanzas se ha comunicado que puntos que considero también críticos. Dice, existen encargos y o anticipos otorgados no rendidos al 31 de diciembre por un importe de 3.441.000 soles. Se mantienen pendientes de rendición. Eso es importante profundizarlo y ver qué ha pasado con esos encargos y o anticipos. Es un monto bastante importante para la municipalidad. Luego, un comentario. Dicen, existen bienes adquiridos, pero no ingresados al almacén, según una orden de compra 000 1451 por 6.900.000 soles, pagados con el documento que figura, pero también es importante profundizar. Si hay una adquisición de bienes y no están ingresados al almacén dónde están esos bienes, es importante que sepamos. Perdón, 6.911 soles. En el mes de octubre, se realizó la duplicidad de pago a la empresa Carlos Amorós GEC, contratista general, por el importe de 57.900 soles. Entonces, hay que ver el por qué se ha hecho este doble pago y si ha habido el retorno correspondiente. En la sugerencia de logística, también se ha encontrado algo de desorden en el almacén central. No se cuenta con un archivo correlativo de la orden de compra para el control y verificación de bienes, copias de órdenes de compra no tienen firma ni sello conformidad por el jefe del almacén, órdenes de compra en las cuales se ha efectuado pago proveedor sin firma. Es decir, una serie de situaciones que, digamos, no son regulares y que debe ser materia de profundizar un poco más, averiguar qué fue lo que ha pasado y tratar de poner orden para que esto no siga ocurriendo. Los saldos de stock de almacén no coinciden con los saldos contables, no se ha efectuado un cierre físico y contable de los saldos de almacén. Es decir, los inventarios también hay que revisarlos y ponerlos en orden. Esto es fundamentalmente el estado en el que hemos recibido la información a través de la Comisión de Transferencia, en la cual, repito, hubo muy buena voluntad de parte de todos los funcionarios de transmitir la información. Y luego, obviamente, es importante que comentemos casos donde hemos visto discrepancias, información faltante y que definitivamente se torna crítico. Lo más crítico, obviamente, ha sido el tema de la deuda. Como les digo, vamos a hacer un informe específico, detallado, para poder entender cómo se ha generado esta deuda, cómo está compuesta exactamente y mirar para adelante, cómo se va a refinanciar y cómo vamos a salir de este problema. No queremos detenernos pensando en el pasado, sino queremos ver hacia adelante cómo vamos a recuperar liquidez. Ya se han enviado todas las cartillas, vamos a ver que los vecinos van a comenzar a acercarse a cumplir con sus obligaciones y en paralelo las conversaciones con los bancos para haber de refinanciar. Así que de esta situación estamos seguros que vamos a salir airosos. Eso es el resumen. Como les digo, hay abundante información del proceso en el USB. si tuviesen alguna pregunta, ya no puedes absolverla. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Sin ánimo a polemizar, porque recién he visto la información. Lo que sí es importante es aclarar, he visto un error en los bienes adquiridos que no han ingresado almacén, no son 6 millones, sino son 6 mil soles. Eso es todo. Señor regidor Silvanano. Indudablemente, en el documento, lo que nos va a entregar, pregunto, lo que nos va a entregar el regidor Alarco, hay una relación de puntos enorme entre los puntos 10 y 11, considero que son los más importantes porque ahí está especificando lo que se refiere a las deudas, a los compromisos. Eso está detallado en el documento. Ok, por un lado. Bueno, el segundo punto. Sesión anterior, yo comenté referente al problema de los fonavistas y he hablado inclusive con la Presidenta de la Comisión. ¿En qué sentido? En que ya existían los rumores de que no estaban completos los expedientes de los fonavistas. Señor alcalde, eso merece una atención especial. si consideramos que en Miraflores el grupo de personas adultas es considerable. Me atrevo a decir que la mayoría de ellos han presentado su solicitud y ha presentado su documentación respectiva para escogerse a la devolución del fonave. Sería conveniente darle un trato especial a ese tema para poder atender a los vecinos miraflorinos. Gracias, señor alcalde. Bien. Señora Regiola Chauca. Buenos días, señor alcalde. Sí, precisamente como Presidenta de la Comisión hemos tenido a bien tomar en cuenta este tema y pretendemos que salga a la luz esta información porque sería muy conveniente para los miraflorinos saber que a estas alturas no tenemos nosotros ninguna información sobre los fonavistas. Bien, eso queda anotado. Yo quiero agradecerle al Teniente Alcalde, al señor Carlos Salarco por su trabajo, hace un trabajo realmente muy riguroso, muy importante que todos nosotros vamos a recibir justamente por el compromiso de transparencia en un USB y eso podrá generar después alguna conversación, algunas ideas complementarias y obviamente el análisis del caso porque si hay documentos que no están, que estuvieron en algún momento y que faltan, hay alguna responsabilidad de alguien que habrá que dilucidar en su momento. No lleguemos ahora a ninguna conclusión porque no es el momento para conclusiones, simplemente es el momento para escuchar una información y después se verá esto. En la línea de las cosas positivas, yo quería también aprovechar de compartir una buena noticia que tenemos ya Wi-Fi en este auditorio y en el consejío. Cuando nosotros hemos llegado encontramos que se había desactivado lo que en algún momento funcionó en el año 2005 y nuestra intención es tener Wi-Fi en toda la municipalidad. Eso se condice con lo que todos los regidores de todo el consejo en realidad, regidores y alcalde hemos puesto como norte para tener una municipalidad prioritariamente digitalizada y hacer un verdadero gobierno electrónico. Bien, habiendo compartido tanto la información del señor Carlos Salarco que reitero ha sido un trabajo muy bien hecho y agradezco a todos los miembros de la comisión y a todas las personas que participaron de las numerables sesiones que han habido y habiendo compartido también esta buena noticia ahora sí entramos a la orden del día. Primer... Sí, señor secretario general. Sí, intenta alcalde, perdón. Sí, señor alcalde, solo quería hacer entrega de los USBs con todos los CD's del material tanto videos como presentaciones a la... señorita secretaria general para que los distribuya con los... entre los regidores. Gracias. Muy bien. Entonces, también eso va en la línea de lo digital. Gracias. Ahora sí, primer punto de la agenda, señorita secretaria general. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica el artículo 15 de la ordenanza 321 precisando la conformación de la Comisión Especial de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad de Miraflores. Bien, abrimos el debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Los que estén de acuerdo, sírvanse expresarlo, levantando la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que destina a los nuevos integrantes del órgano de promoción de la inversión privada. Igualmente, lo sometemos a debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Los que estén de acuerdo, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que dispone mantener la remuneración mensual del señor alcalde para el ejercicio del año 2011, así como el monto de la dieta de los señores regidores. Al debate. Señor teniente alcalde. Sí, con la salvedad, hay un documento que se nos ha entregado en el cual un informe número 5 emitido por la subgerencia de costos y presupuestos con fecha 17 de enero en el cual se ha detectado un error en el cuadro de la segunda página. solicito que este cuadro sea rectificado puesto que el monto destinado a regidores aparentemente sea multiplicado por 10. Aparece acá 9 regidores importe mensual 93.600. Definitivamente eso es un error porque si multiplicamos 1.170 por 9 regidores el número es distinto. Entonces, que se rectifique el cuadro y que simplemente eso no afecta el proyecto del acuerdo del consejo así que solamente es un tema lateral. Gracias. Señor Valarizo. Sí, señor alcalde. En la misma línea del teniente alcalde en el informe legal 020 en la tercera página antes de llegar a conclusiones hay un error también en el lugar de 011.160 debería ser 1.170 la dieta de los regidores. Es cuestión de arreglarlo nomás. Gracias. Bien, teniendo en cuenta que estas dos observaciones no afectan el fondo del tema que se va a votar porque el proyecto de acuerdo del consejo está bien estructurado bien elaborado procedemos a su votación sin perjuicio de que se hagan las correcciones del caso en esos dos puntos debidamente anotados que son de forma. Procedemos entonces al debate o a continuar el debate si alguien tiene algo más que decir nadie más ok, entonces votamos los que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad muy bien ahora solamente nos queda el siguiente punto que es pedirle la dispensa de aprobación del acta para que los acuerdos tengan eficacia inmediata los que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano aprobado por unanimidad no habiendo más temas que tratar se procede a levantar la sesión muchas gracias